Mi nombre es Angelina García, soy asistente de gestión ambiental de la Universidad ICESI, pertenezco al área de seguridad industrial y sostenibilidad. El agua es uno de los recursos más importantes para nuestro sostenimiento. El 94% de nuestro planeta es agua, del cual solo el 2.5% es agua dulce. Es como si tuviéramos un balde lleno de agua y tan solo una cucharada es agua disponible para nuestro consumo. Es por eso que en la Universidad ICESI hemos implementado acciones para conservar y cuidar nuestros recursos hídricos. Contamos con dos plantas de tratamiento que surten de agua potable de toda la universidad. Tenemos como segunda acción el cuidado y la protección de las acequias que atraviesan nuestro campus. En tercera acción tenemos la protección de todo nuestro recurso hídrico, velamos por la calidad y la conservación del agua. Cuarto, tenemos implementadas acciones para la reparación y reporte de fugas. En este último punto le pedimos el apoyo a la comunidad universitaria. Vamos a ubicar en cada uno de los baños y diferentes puntos de agua un código QR donde podrán hacer el reporte de fugas o daños que encuentren en los diferentes puntos de agua de la universidad. Contamos con su apoyo para la conservación de este recurso tan importante en nuestro campus.